Música Adiós lucerito Alba, adiós lucero por ahí Porque ten y coreptama, otro y ten y gozará Adiós lucerito Alba, adiós lucero por ahí Música Adiós lucerito Alba, adiós lucero por ahí Porque ten y coreptama, otro y ten y gozará Adiós lucerito Alba, adiós lucero por ahí Música Aubea, penea, mantene, conseguita, roja por ahí Adiós lucerito Alba, adiós lucero por ahí Porque ten y coreptama, otro y ten y gozará Adiós lucerito Alba, adiós lucero por ahí Música El día que llama no, está ahí triste la campana Porque ten y coreptama, hasta la tumba y de mi alma Porque ten y coreptama, hasta la tumba y de mi alma Adiós lucerito Alba, adiós lucero por ahí Porque ten y coreptama, otro y ten y gozará Adiós lucerito Alba, adiós lucero por ahí Música 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 Música